FANTASTIC SHOW PRESENTA A Selena Gomez le gusta llevarlo peludo, no le gusta depilarse ahí. Selena Gomez ha estado volviendo al mundo desde que se propuso sacar su nuevo álbum Rare. Sin embargo, muchas cosas se especulan en las redes sociales y sobre todo ahora que apareció una fotografía. La cual no un vistazo que demuestra el excesor bello de la famosa cantante. Todos quedaron sorprendidos con tales vistas. ¿Qué habrá pasado? Una de las razones por las que se pronostica que su tercer álbum de estudio como solista sería una bomba. Sería post-ortura alternativa con sus ex novios Justin Bieber y The Weeknd. Luego que The Weeknd estuviera un AP, con canciones bastante oscuras de despecho. Y con frases fuertes supuestamente hacia Selena Gomez. Se esperaba que algo de eso fuera devuelto. Para no decepcionar a nadie, el disco cuenta con distintos ritmos. Una transición real y un punto alto de autoestima al final. Hay canciones como Vulnerable, en la que los sentimientos están cada vez más expuestos. Con una frase que hace referencia a esa relación tóxica. Si yo fuera lo mejor que te ha pasado, ¿lo sabrías? También hay canciones como Love You To Love Me. Donde reconoce que la decisión más sana es dejarlo ir y amarse a sí misma por encima de cualquier cosa. Y finalmente una explosión de realidad e independencia con Cut You Off. Donde resalta varias cosas, entre ellas esta. ¿Cómo podría confundir esa mierda por amor? Así que, después de todo eso, vuelve a salir una polémica grande. Esta vez nada tiene que ver con la música, sino con la apariencia de la famosa cantante de Estados Unidos. Los cibernatras se causaron un gran revuelo en las redes sociales. Con las fotografías que aparecieron de la famosa estadounidense. Y su apariencia con poco maquillaje, tonos pasteles y descuido en las cejas. Llamó bastante la atención de bastantes usuarios. Los cibernatras se causaron bastante revuelo en las redes sociales. Con las fotografías que aparecieron de la famosa cantante de Estados Unidos. Y su apariencia con poco maquillaje, tonos pasteles y el gran descuido en la parte de las cejas. Llamó demasiado la atención. Muchos están diciendo que a ella no le gusta depilarse. Porque quiere mostrarse siempre al natural. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que tus cibernatras esta vez se están a exceder un poco con Selena Gómez? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Y recuerda, suscríbete a este canal. Dale like y compártelo con todos tus amigos. Y si te gustan los videojuegos, el anime y el manga. En la sección de la descripción de este video. Habrá dos enlaces que te enviará mi canal de YouTube. Llamado así, Cartogamer. En el cual todos los días, estoy subiendo un video de acerca de uno de sus tres temas. Y el segundo enlace te enviará mi canal de Twitch. Llamado también, Cartogamer. En el cual prácticamente todas las noches. Avistaré tanto aquí, tanto en mi Twitter. Que también lo tienes en la descripción de este video. Cuando empezaré a hacer una transmisión en vivo en ese canal. Allí te espero. Yo soy Cartogamer. Y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!